La UTV presenta un informe especial Hasta el lunes 6 de junio del año en curso estará habilitado el proceso de inscripción para la próxima edición del Diplomado en Estadística Aplicada, jornada de actualización impulsada desde la Facultad de Ciencias a través de la Maestría en Matemáticas. Tenemos abiertas las inscripciones para la cuarta edición del Diplomado en Estadística Aplicada. Las inscripciones están desde el 16 de mayo y estarán abiertas hasta el 6 de junio. Bueno, el Diplomado en Estadística Aplicada lo que busca es dar aquellas herramientas a los profesionales que necesitan el uso de la estadística dentro de sus análisis en el trabajo, en el campo profesional. Está orientado para los distintos campos, o sea, gente de todas las áreas como ingeniería, ciencias económicas, medicina, biológica y ciencias sociales. Las clases estarían iniciando el sábado 11 de junio, iniciando el primer módulo, pero previo a las clases va a haber una jornada de inducción. La cuarta edición del Diplomado se desarrollará de forma virtual, comprendiendo cinco diferentes módulos en un total de 198 horas. Van a ser cinco módulos. Estos módulos van a tener una duración de cuatro sábados cada uno de ellos. Y estos módulos son así. El primer módulo es sobre estadística descriptiva y probabilidad. El segundo módulo es elementos de estadística inferencial. El tercer módulo, regresión lineal simple, múltiple y análisis de varianza. El cuarto módulo, pruebas de independencia y muestreo. Y el último módulo, el quinto, es un proyecto de investigación donde integra los conocimientos de los cuatro módulos anteriores. El costo del Diplomado es de 7.000 empiras. Y este puede ser hecho en dos pagos. El primero iniciando el Diplomado y el segundo pago sería después del tercer módulo. El primer pago sería de 4.000 empiras y el segundo pago de 3.000 empiras. Proporcionar habilidades teóricas y prácticas en procedimientos estadísticos destaca entre los objetivos de este programa formativo, el cual dará inicio el 11 de junio próximo. Los interesados pueden obtener mayor información vía correo electrónico maestría.matemáticas.edu.hn Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.